Hola chicos, vamos a descubrir cómo se organiza un municipio, vamos a descubrir cómo se organiza una localidad. ¿De acuerdo? En una localidad hay una persona que se encarga de organizarlo todo, de que todo más o menos esté en orden. Esa persona es el alcalde o alcaldesa, que es la persona que preside, que manda en el ayuntamiento. El alcalde o alcaldesa confía en otras personas. Esas personas se llaman concejales y ayudan al alcalde y le aconsejan. Y cada concejal se encarga de un aspecto de la ciudad. Está por ejemplo el concejal de limpieza y mantenimiento, que se encarga de que las calles estén limpias. El concejal de abastecimientos, que haya agua, electricidad en las farolas, gas. Concejal de cultura y deportes, que las bibliotecas funcionen, que haya obras de teatro, que las piscinas y polideportivos estén en buen estado. El concejal de seguridad, que se encarga de la policía, de tráfico, de los bomberos. El concejal de vivienda y obras públicas, que se encarga de construir edificios y que las calzadas y aceras estén en buen estado. Y el concejal de bienestar social, que se encarga de los asuntos de médicos, de trabajo y atender a personas mayores. Para que la localidad funcione bien, tiene que estar organizada. El alcalde es el jefe, como si dijéramos, y confía en los concejales. Repasamos. El ayuntamiento es el responsable de organizar el funcionamiento de la localidad. El ayuntamiento está formado por el alcalde, es el que manda, y los concejales, que cada uno se encarga de un aspecto de la ciudad. Sanidad, educación, tráfico, seguridad... ¿Y de tu localidad? ¿Conoces al alcalde? ¿Tienes algún familiar que sea concejal? Cuéntamelo. ¡Hasta pronto!